Antes de poder alabar al Señor, yo les quería compartir dos sueños que ayer tuve sobre la venida del Señor. El primero, soñé que había una boda y el esposo era nuestro Señor. Era una luz inmensa que no podía ver, porque él era un diopotente y no lo podía ver, pero la esposa éramos nosotros. Y ¿sabe quién es Mateo? Habla sobre esta palabra, dice, en el capítulo 92, dice, Respondiendo Jesús, les habló en parábolas diciendo, El reino del cielo es semejante a un rey que hizo una fiesta, le puso a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas en la verdad están preparadas, mas los que fueran convidados no eran dignos. Y después, a la salida de los caminos, llamadas las bodas a cuantas yeis, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, absolutamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Bendito es su nombre, mi Dios. Hermano, el Señor viene pronto allá. Amén. Su Señor. No, no esperamos, pero ya no esperamos. Aleluya. Después de su sueño, tuve de otro sueño sobre las copas de la ira del Señor. Oh, gloria en Dios, misericordia, mi Dios. Bendito es mi Dios. Que habla en Apocalipsis, capítulo 16, las copas de la ira del Señor. El Señor me mostraba un tabernáculo, donde estaban los 24 ancianos, y al medio estaba el cordero. Aleluya. Y había un altar de holocausto, donde estaba lleno de sangre, y era la sangre de los justos que fueron derramados. Aleluya. Aleluya. Señor. Entonces yo vi a un ángel que tenía una copa, que la derramó en el altar, y la sangre caía, y esa era la justicia del Señor. Aleluya. El Señor viene pronto y viene a hacer justicia. Amén, amén. Que un día murieron por su causa. Amén. Amén. Amén, Dios, sí, Señor. Y su vida, por él. Aleluya. Y a nosotros no nos estamos preparados. Oh, bendito es. A veces nosotros también estamos listos para esto. Sí, es el Señor. Que viene, que no va a venir, que no, 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 no. Así es, sí, Señor. Hay que santificarnos, porque el Señor dice su palabra. Aquí yo vengo como ladrón. Sí, Señor. Bienaventurado el que ve la iglesia y muera su nombre. Aleluya. Aleluya. Y ve a su hermosa. Hermano, hay que santificarnos, santificarnos, porque Él viene, Él viene pronto. Aleluya. Vamos a estar preparados. Señor. Oh, bendito es mi Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su amor derramada en esa cruz, Señor. Gracias, porque usted viene por su iglesia, Señor. Ayúdenos a estar preparados, Señor. A veces, Señor, a la luz de su palabra estamos tan lejos, Señor. A veces estamos tan lejos de lo que usted quiere que sea mucho, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser como usted, Dios mío. Aleluya. A hacer más como usted, que es darle mengüe, Señor, para que usted crezca en nosotros, Señor. Aleluya. Aleluya. Que este río hasta sea glorificado, Señor. Te alabamos, mi Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Porque solo tú eres digno de la alabanza, Señor. Nosotros, Señor, a la luz de su amor, nos mostró el camino, su poder transformó nuestras vidas, su amor nos mostró el camino. Su poder transformó nuestras vidas, y porque Cristo está en nosotros, y adoramos, no dejaremos de bendirme gloria. Aleluya. Y porque Cristo está en nosotros, y adoramos, no dejaremos de bendirme gloria. Aleluya. 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 Gloria, gloria. Que este río, Señor, a la luz de su amor, nos mostró el camino, su poder transformó nuestras vidas. Y porque Cristo está en nosotros, y adoramos, no dejaremos. De bendirme gloria. De bendirme gloria. Porque Cristo está en nosotros, y adoramos, no dejaremos de bendirme gloria. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. en ti Aleluya Aleluya Señor precioso